No es por casualidad Que sienta el corazón como una bendición Que guarda mis ensueños Para colmar de amor, de fuego y de ilusión A la mujer que quiero Latino, tengo el calor de una copa de vino Mitad señor, mitad corre caminos Como un lucero, sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Cantor, poeta y forjador de sueños Velero blanco, solitario al sol No es por casualidad Que sienta yo el amor De forma diferente No, no es por casualidad Que viva la pasión Desesperadamente Que no pueda pensar en tu infidelidad Y de ello se deduce Que tras de un corazón No, no es oro en el amor Todo lo que reluce Latino, tengo el calor de una copa de vino Mitad señor, mitad corre caminos Como un lucero, sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Cantor, poeta y forjador de sueños Velero blanco, solitario al sol Bohemio, con la mirada de un loco risueño Cantor, poeta y forjador de sueños Velero blanco, solitario al sol Bohemio, con la mirada de un loco risueño Cantor, poeta y forjador de sueños Velero blanco, solitario al sol Velero blanco, solitario al sol Gracias por ver el video.